Estamos explorando esas posibilidades, no cerramos ninguna posibilidad de un acuerdo con quienes en otras ocasiones hemos caminado juntos. Los únicos que no haríamos una alianza en su caso sería con Morena y los que hasta ahora han ido de la mano de ellos son los responsables de esta degradación que vive el país. Pero también, si las posibles alianzas no se dan, estamos listos para ir solos como PRD. Así es, estaremos tomando muchas definiciones, decisiones muy importantes. Las tomaremos juntos, la Dirección Nacional, junto con la Dirección Estatal del PRD aquí en Aguascalientes.